Durante la madrugada del sábado se produjo una confusa balacera en donde tres personas que se encontraban en la vía pública resultaron heridas a bala, lo que un vehículo que pasaba por el lugar disparara contra estas personas. Mayores detalles los entregó el capitán Gabriel Acuña. Bueno, el sábado de la madrugada hubo un hecho que resultó en tres personas lesionadas con armamento de fuego. En materia que se está investigando, tenemos bastantes declaraciones de testigo. Estas personas se encontraron en la vía pública y un vehículo desconocido, al ver su presencia, disparó contra esta hiriendo a tres personas, dos menores de edad y un adulto. Se está esperando la orden de investigar, por decir, 24 como se hizo las primeras diligencias, tendríamos ya ubicado quién podría haber hecho los disparos. ¿El carácter de las lesiones? Son graves y medias de gravedad. Hay uno que está bastante complicado, que tuvo un disparo en la columna arterial, que está hospitalizado en Santiago, que es un menor de edad. ¿Ajuste de cuenta quizás? En materia de investigación no te puede decir nada más. El otro hecho policial se registró durante la madrugada de este lunes y afectó al supermercado El Bodegón, ubicado en Silva Chávez, con los carreras, y gracias al sistema de alarmas, carabineros pudo llegar oportunamente y lograr con la detención de dos sujetos. Sí, hoy día a las 4 de la mañana aproximadamente, el personal del segundo patrullaje, 4212, fue alertado por la alarma que se tiene conectada al supermercado. Había ingresado por un forado, estaba sustituyendo distintas especies y licor del lugar, a lo cual se procedió a la detención, gracias al nuevo sistema implementado por Canelo Táctico Operativo para la detención en caso de fragancia de los detenidos. ¿Cuántas personas detenidas? Dos detenidos, adultos con antecedentes penales. Fueron puestos a disposición a la Fiscalía Local de Melipidia. Finalmente, el mayor Acuña señaló que durante las últimas horas fueron detenidos tres personas por microtráfico. Efectivamente, recién el procesamiento se está desarrollando, hay infractores por microtráfico, ahora una persona adulta y el fin de semana hubo dos personas también por el mismo tipo de delito. Se está haciendo bastante común la detención por parte de la CIP 24, comisaría y personal de la población para la detención de todos los infractores de la ley de 20.000.